Hoy me fui de compras, aquí les presento parte de mi despensa, ahorita les voy diciendo los precios. Empiezo, compré dos espaguetis, cada paquete contiene 400 gramos, compré dos, cada uno me salía en 20 pesos con 65, en los dos sumaron 41 pesos con 30 centavos. Dos nutrileche, compré dos litros, el litro me sale en 19.50, en los dos litros son 39, en los dos litros de leche. Dos litros de aceite, cada litro me salió en 45 pesos, en dos litros fueron 90 pesos. Crujitos de queso, cada uno me sale en 12 pesos, mexicanos 24 pesos en los dos. Una lata de durazno de 820 gramos, me salió 52.90 pesos. Y no podría faltar el refresco, me salió en 42 pesos de dos litros. Otro refresco de sabor de dos litros, 30 pesos. Cuatro detergentes, dos por 69, uno salía en 43, en 44 pesos, uno. Entonces, en los cuatro fueron 176 pesos mexicanos. Otro detergente en polvo, este me sirve para lavar trastes. Me salió en 43 pesos el kilo. Aquí tenemos un aromatizante, me salió en 34 pesos. Aquí tengo cloro desinfectante, un litro 900, sale 30 pesos. Aquí compré tres pastillas para baños. Cada uno sale 13 pesos, punto 60 centavos. En total fueron 40 pesos con 80 centavos en las tres pastillas. Y aquí tengo dos pastillas también de lavanda, pero es otra marca. Esa salió 11 pesos con 50 centavos. En los dos fueron 23 pesos. Jabón de barra para ropa, compré seis. Cada uno sale en 6 con 50 centavos. En total fueron 39 pesos en las seis barras. Líquido de limpiador de hogar, cada uno es un litro. Me salieron 23 pesos con 90 centavos cada uno. Un champú de 900 mililitros. Ese champú salió 36 pesos con 70 centavos. Un champú más que compré de 700 mililitros salió en 33 pesos con 50 centavos. Ahí consintiéndome, me compré mi cremita que me salió en 53 pesos. Acá está, es de 220 mililitros. Dos conos de huevo de 30 piezas. Cada cono me salió 86 pesos. En total en los dos fueron 172 pesos. Salchicha de 800 gramos sale el paquete en 39 pesos. Aquí compré yogur de 220 gramos. Cada uno sale en 9 pesos. En total fueron 10, pagué 90 pesos. Aquí compré tres margarinas. Cada una de 90 gramos. Me salieron a 10 pesos. En las tres son 30 pesos. Un bote de yogur natural de 36 pesos con 65 centavos. Acá está. También compramos este paquete de panecillos. Panecillos suave me salió en 36.90 centavos. 36 pesos con 90 centavos. Un colador que me salió en 99 pesos. Acá está mi coladorcito, miren. Aquí compramos estas bolsas de reutilizable para poner los productos. Un peso con 50 centavos. Tres pesos fueron en total. Miren, aquí el total fue 1,481. Pero me hicieron, acá está, miren, un descuento de 38 pesos. Entonces, en total pagué 1,443 pesos. Esto fue todo lo que gasté con su descuento. Si ustedes comparen precio, pues quería compartir un poco de mi despensa. Yo me despido. Adiós. Bye.